¿Qué no es como Greenland? Pero es que también es uno de los detalles. ¿Por cuántas reestructuraciones puede pasar sin que nos fancen cabrón? Greenland yo creo que es un número más... Es un título... Ah, por si no lo saben, ahí tenemos un hooky, es que no se ve... Ahí está. Greenland yo creo que es un packaje más benévol, más flexible. Como ustedes quieran tomar. Bueno, entrado porque como es un grupo, o sea, es un apelativo, es un título. O sea, es un título de personal. No es un Batman. Exactamente. O sea, es una corporación. Desde Greenland. Ahora, la cuestión con Greenland, mucha gente habla, es que High Jordan es el mejor, es que en realidad no es que sea mejor o peor, es como lo escriban. No, aparte es el que ha tenido el Stink más largo, desde el Silver Age hasta el Dark Age. No, sobrepasar el Dark Age hasta el... A ver, Kyle tuvo un buen tramo, ¿no? Pero no le llega el... 180, no. No, bueno. Fue un tramo, tenemos que preguntarle a Carol Ferris. ¿Y por qué se quedó con él? O Olivia Reynolds, o Alicia, o... Cowgirl. Dime, vaquero. Dime, vaquero. No, dijo, vaquero. Pero yo era tu, pero yo me he hecho más de la vez. Ah, Kyle Reynolds. Es Jay, no es esta... Olivia Reynolds, Carol Ferris, Alicia, Kat Matui. Y Cowgirl, y la que se deje en la semana. Sí, por ahí también, Olivia. Bueno, el punto es que pocos personajes han podido ser adaptados también a la época o a la mentalidad. Alan Scott es así como, obviamente, a mí me parece muy interesante uno porque no era ciencia. Eso podría salir muy bien en algo que me sucedió, ¿no? Pero bueno, en este reboot. Esto es un reboot. Literalmente, no pasó nada antes. Ahora, Alan Scott, ¿por qué? Porque es el personaje de carácter que realmente tiene que guiar a una cantidad de héroes y sentientes que eran... ¿Cómo? No eran vigilantes. ¿Cómo se le llamaba? ¿Más que el hero? Bueno, no sé. No, él tenía un nombre muy particular, los héroes y sentientes. Que no eran vigilantes. ¿Qué es lo que pasa? Es el que tiene que sacar el carácter, es el empresario, es el exitoso. Entonces, es así como que, a ver, es el Bruce Wayne. Pero, a ver, empresario, no. Porque en su origen, recordemos que él era el Blue Collar Worker por excelencia. Cuando empieza su run, cuando empiezan sus aventuras, como Green Lantern, ella se vuelve el head honcho de la constructora de la ferrocarrilera. Después de ahí, nunca se vuelve de comunicaciones, es su esposa. Ah, sí, eso es una esposa. Lo sé, lleva algo que aprendemos, ¿no? Pero, sí, no, no. ¿Qué es lo que pasa? Pero tienes un J. Garry, cosas, héroes y sentientes que no tenían como una dirección. Un carácter hall que estaba bien pirado, era demasiado violento, él lo tiene que controlar. Entonces, es el que es el primero con la lema de cartes, el que dice, realmente se va a dar carajo, no les vamos a decir quiénes somos y nos retiramos. Entonces, es así como que la punta de la... Pero es curioso porque, y lo mencionamos en sus orígenes, el co-creado y la parte que es de escritura por parte de Bill Finger, es de los héroes que, curiosamente, no se le reconoce tanto. Obviamente, Batman es mucho más famoso y más relevante a nivel cultura pop, pero que, sin embargo, te establece un personaje de época que, por ejemplo, para los 80s, o si lo tratas de presentar ahorita con los mismos valores, todo el mundo le diría, ok, Boomer, y por fecha sí le queda. Pero, sin embargo, él es la mejor expresión de The Greatest Generation, por eso lo reconoce porque sí es el que, a ver, todos tranquilos, lo que tú estás mencionando ahorita, pero, sin embargo, es de, las cosas se tienen que hacer con un propósito y se tienen que hacer con una intención. No nada más porque tengas poderes, tienes que utilizarlos. Sí, no él no es Boomer, él es The Greatest Generation. The Greatest Generation, el Boomer es el que sigue. Jaden Osudian son los Baby Boones. Bueno, no, paradójicamente, son los Baby Boones, por fecha sí. Jaden Osudian ya surgen más. Pero son hijos de The Greatest Generation. Ah, bueno, te puede saltar una generación. Son Baby Boomer, güey. Mira, yo soy ex y mis hijas no son, este, no son millennials, güey. Son centeniales. Exactamente, yo digo que pasa lo mismo con Alan Scott. Alan Scott, sus hijos son, este, generación de X. Es X, güey. Bueno, la onda es que después viene Hal Jordan. Hal Jordan estaba pensado originalmente para ser algo muy similar a Alan Scott. Él, y se les acabó. Se quedaron, no, no, no. De manera inteligente para el momento, vamos a poner más banda que sea parte de una policía galáctica para, que estaba de moda los OVN. Batman en los 60s era Batman contra los aliens, Batman convirtiéndose en alien, Rainbow Batman. Contra Killer Quill. Pero sí cambian el concepto de Green Lantern. O sea, realmente sí hay una evolución de lo que es Alan Scott a... Es exactamente lo que estoy diciendo. O sea, cambian y que ya no es magia. Ya es magia. Espacio. Sí, 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 es fantasiencia. Sí, exactamente. ¿Cómo funciona esto? Tiene un chip adentro. Es ciencia. Sí, a ver. Es inteligencia artificial. Lo leí en Mecánica Popular. Exactamente. O sea, pilas. O sea, batería libre, el cargable, ese ecológico. Era adelantado ese tiempo. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Tengo lo que ver. Todo iba muy bien hasta... Qué nomás, no sé, no sé, no está descorrecto. La cosa es... Se está perdiendo esto si no son videos, ¿eh? La onda es que, ¿qué es lo que pasa? Todo va muy bien hasta que llega el momento en el que deciden volverlo... Rompe con un concepto que es un patrullero por sector, por recinto, así como lo ponen así se establece desde el principio que había uno por sector no? no, eso es él empieza como él solito, hasta como 5 números después, le hacen el reto llegaron los guardianes y te queremos te queremos y de hecho fue en Shauke, no en Greenland te queremos acá en Noa y ven, ¿qué hubo de papá? es cuando dicen, ah mira, qué interesante dicen, güey, contra lo amarillo no puedes si no te habías dado cuenta, si te diste cuenta no puedes contra el amarillo hacen todas esas diferenciaciones contra lo que era porque con un lápiz 2D podías derrotar a todos los Greenlanders ahora todo va muy bien hasta que dicen, bueno, necesitamos exponer a todos los Greenlanders, que vean lo grande que son los Corts, y sacan, cambian del título de Greenlanders a Greenlanders Corts viene Rise on Infinite Earths ya hay una facción de guardianes y rebeldes que integran a Guy Gardner entonces ya tienen dos Greenlanders en la Tierra no, pero ahí te está saltando es negro, no importa como se acostumbra pues sí, pero curiosamente pero ahí tenemos una cuestión entre eso y el manejo de la crisis ¿cuánto tiempo tuvimos a Jordan como el Greenlander? 20 años ok, y a Alan Scott ¿cuánto tiempo lo tuvimos? 20 años ok, y de ahí a Guy Gardner 10 años y Guy Gardner ya era compartido porque recordemos que en el Justice League International tenemos a New York de hecho, Guy Gardner era el sustituto era el sustituto de de Ray Jordan que de hecho lo presentan como este es el Chiras Pelas porque es rudo no como ese no, no, originalmente no originalmente era porque en crisis así no, pero originalmente era como Jason Todd cuando empezó haciendo Robin por eso todo el mundo era una copia barata era un facsímil de Dick Grayson era la copia del carbón de Dick Grayson que también era pelirrojo que es lo que pasa lo vamos a volver lo vamos a poner en coma y necesitamos corrección política estaba el movimiento de los Black Panthers en ese entonces entonces dice como para evitar cualquier cosa trae a John Stuart como suplente que es lo que pasa este hermano pero ahí nos fuimos para atrás no, porque eso es en los 70 si recordemos lo que escribió de él exactamente ahora pero en ese entonces Guy Gardner estaba inactivo por un accidente estaba en coma ahí es donde tenía su nombre Cari Limbo se me olvida también se la pone como no que era la novia de Guy Gardner entonces echa a Cari Limbo pero Cari Limbo lo vi en las cartas era medio un pirú pero bueno el as de bastos me dice que le tengo que poner contigo ¡ah, me entiendo! pero la copa estás leyendo las cartas equivocadas no son las que le mandan a Playboy la copa de oros dice que que una lana primero pero bueno la onda es que pasa todo esto empiezan con todos los rollos de que no se deshacen la corporación se quedan nada más se deshacen la mayoría de los Tower Rings se quedan en la tierra de Hanoá porque se seca ya no tienen energía llegan a la tierra al final terminan fracasando los Green Lantern Corps vienen los New Guardians que es de Millennium que también es una basura o sea vienen muchas cosas muy mal organizadas aquí estamos en los finales de los 80's estamos después de Christchurch Infinity 1986-87 que es cuando empieza la Justice League Bajaja ella es con Guy Gardner Guy Gardner es fucking obnoxious o sea fucking obnoxious no sirve para muchas cosas pregúntale a Batman y One Punch si es de We Love To Hate Him que es lo que pasa después dicen Guy hay que renovar todo esto ya esto no me sirve llegar a Ron Mars hace el pitlet vamos a volver a Green Lantern lo que era originalmente en los 30's en los 30's uno solo o sea Ron Mars es lo que dice todos hacen lo mismo no importa que si el con cabeza de apio hace lo mismo que el perro hace lo mismo que el cristal hace lo mismo que el gusano gato madre gato pa los dos pero la onda es que quiten y este destruyen viene Parallax que es lo más interesante Ron Mars recibe cantidad de hace su disassemble haciendo un simil antes él hace un disassemble de Green Lantern para ponerlo si es el disassemble original entonces que es lo que pasa llega a Carrey que realmente es como lo dice Jeff Jones en el River es el único Green Lantern que realmente conoce el mismo y lo sabes para por eso por eso cambiaron en el retón de que es lo que se necesita para ser Green Lantern necesitas ser fearless no necesitas overcome fear que es muy diferente y por eso es una excelente contraposición en el caso porque es la antítesis pero bien planteada o sea así como Venom era en su momento la antítesis de Spiderman que era básicamente Spiderman pero rudo porque no era antítesis aquí es de que este güey tiene las mismas debilidades pero las conoce las acepta y puede lidiar con ellas ha conocido desde su primera aventura tuvo la mayor pérdida o sea recordemos que hasta se generó un el Frisci surgió precisamente a raíz de eso que después podrá ser muy criticado pero en su momento Silvio tuvo un propósito fue superante no fue gratuito exactamente no es para desarrollar al personaje y aparte le generas curiosamente le generas un villano que no es délico te lo apropias lo vuelves tú a la fuerza exactamente el Major Force y no lo vuelves a usar hasta el último número de ese volumen que eso me parece que no es el Guajaján ni el Ñacañaca ni el recurrente ¿qué pasaba en superfines? por ejemplo Sinestro fue uno de los peores trajes que era el de payaso que después lo retoman chido el de Larlequín sin embargo cada tres aventuras era contra alguien así o contra un camión amarillo el problema por ejemplo que es el problema de Hal Jordan Hal Jordan era Doctor Polaris Evil Star Regal Star Goldface y San Héctor Hamon y Sinestro eran seis villanos ¿cuál fue el primer gran villano de Cal Reina? Major Force o sea fue el primer villano significativo pero el primer gran villano Paralax fue Moog no el primero fue Major Force porque es cuando le rompen el cuello se va Alex llega llega pero en escala de poder y en significancia y era precisamente es al punto al que voy porque tienes la comparación de los dos personajes de la nueva generación si tú lo quieres ver de su pero que curiosamente reverenciaba a las generaciones anteriores recordemos que también fue por apoyo tanto con Alan Scott que fue cuando era Sentinel su especie de gurú su mentor su negro eventualmente era gurú porque no él me lo estaba entrenando y también va con John Stewart y recuerda que él es el que le ayuda a recuperar las piernas con el negro le necesitaba un asistente y por eso le robó la vieja no no pero la onda es que Cal Reiner me parece un personaje mejor llevado mientras no lo escribió Winniex que Hal Jordan porque Hal Jordan era the same shit era pan con el amor como decía Roberto Carlos el amor es para mí pan con lo mismo o sea era pan con el mismo Hal Jordan eran seis villanos que cada de repente ¡ay! Green Arrow contra los villanos de Winland y era ¡ay! ya perdió el poder el anillo ya no sirve el anillo ¡ay! vamos a descubrir América pero tu anillo ya no va a tener los mismos poderes era no había conflicto un conflicto realmente personal pero también hay otro factor y yo regresando a lo de las comparaciones ya como para ser lo de Cali y tal vez pasarán los más recientes también hay una cuestión Hal Jordan siempre fue parte de un equipo que después te lo presentan te lo reponen lo que quieran pero siempre fue parte del grupo policíaco Interestelar y la Justice League exactamente sin embargo Kyle también pasó por eso obviamente por la Justice League con el gran Morrison que tuvo un mejor desarrollo pero también fue un Titan entonces los grupos tenían un mayor sentido de pertenencia mayor factor de identificación y no era lo único también tienes el comparativo con una gran serie que fue por ejemplo la de Tree of Akai y con Emerald Knights en los cuales tienes la onda generacional y te establece quiénes eran los seres más representantes de su respectiva generación que curiosamente representaron cómo sustituir a la generación anterior de distintas maneras Wally West que ya era el experimentado que se llevaba de carrilla con Green Lantern y el que era el semper más joven que era Connor Hawking exactamente aquí lo importante de todo esto es que como bien lo mencionas los equipos se volvieron importantes por el sentido de pertenencia cosa que con Hal Jordan no porque Hal Jordan se originó de un equipo y aparte y aparte él era el renegado renegado le valía madre el equipo no sí pero eso ya fue en el volumen 2 que es cuando lo escribió Dibuja Pat Broderick y es Gerard Johnson que lo escribe creo es muy difícil digo si te vas a la reconcepción o sea Hal Jordan es un Juan sin miedo tal cual se espanta de su sombra entonces el problema es si tiene un equipo y él lo puede hacer solo no necesita el equipo esa es la bronca de un Hal Jordan la idea de los courses es esa los sectores están tan alejados que en realidad no necesitas a alguien más tienes que hacer tú la chamba no hay otra el problema es cuando le empiezan a poner a un John Stewart el problema es que el Hal Jordan siempre era no ya no soy bueno no si soy ahí es el negro no solo quiero ser yo ahí es este güey era como Shinji en la batalla Silver Sol Ferea no 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 está peor porque el Silver Sol Ferea no quería a Shalabal de regreso si se la pasaba chillando por el universo no por su vieja por la vieja y su planito y su planito exactamente Shen La y Shalabal exactamente pero bueno la onda es que y Kyle no Kyle nunca tuvo era güey me dieron así que toma güey y luego te encargo estupendo güey hazle como quieras lo necesario curiosamente y hablando de las representaciones de generación porque hablamos en su momento con Alan Scott que fue el blue collar worker que asciende y en este caso es el freelancer porque era freelancer que estaba siempre batallaba por la renta a pesar de que vivía al lado del Doctor Strange antes de que Peter Parker sea el gandalle pero sin embargo también tiene el factor de que el anterior que corrimos hizo un desmadre aquí están las cuentas por pagar hazte cargo y Gantet que curiosamente siempre ha sido el único guardian relevante el que ha estado más en contacto con los demás pero también es la cuestión de donde tiene una participación mucho más activa además del cambio de look él se vuelve no un mentor porque al final de cuentas lo mandó a que le hiciera como pudiera pero si era el que como que le llevaba las cuentas era como el saldo de vidas de hecho terminó siendo como el saldo de vidas porque él es el que llega cuando hay un arco que es Parallax View en donde dice se ve que Kyle no puede para que sí le están reventando su madre porque Parallax obviamente tiene la conexión directa con el bicho adentro y curiosamente después eso surge lo de I.O. que es el mega upgrade que tenemos de personaje eso fue un reconocimiento chido pero cuando llega cuando llega este momento dice ok a ver a Jordan porque le rompe su madre de la liga de la justicia para la calidad de la madre llega Gante y te dice a ver aguanta va que es lo que quieres poder wey o que tu poder vas a tener y el enanito absorbe a Jordan lo vuelve loco lo deja adentro de su psique y él cree que ya salvó a Cole City entonces lo único que es así que wey ya viste que no eres tan chingón tienes que echarle ganas ve y vuelve a platicar con Adam Scott entrénate ahí tienes a Badman sin embargo aquí hay un y hablando de la justicia hay un momento muy chido en donde es en el número 103 de Greenland que es Emerald Knight en donde llega Hal Jordan a la justicia pero es el Hal Jordan joven que viene del pasado por el número 100 dice wey todo el mundo aceptó a Hal Jordan si que chido y llega llega a Kyle y me carga la chingada o sea ya me abrieron ya sea yo quería el nuevo y eso no costea llegaba en la noche a su cuarto y le dijo ¿qué hubo papá? le siguió el murciélago porque eres Batman ok le dice wey es que porque te fuiste wey todavía no terminábamos de hablar dice no pues es que aceptaron a Hal Jordan te voy a explicar una cosa a tus enemigos a tus enemigos a tus enemigos más cerca yo no confío en Hal Jordan por eso lo tenemos ahí dice ahí perdón pero por lo que a mí respeta tú eres en el momento en que Batman lo valida lo eleva no nada más en la Justice League en el momento que Batman te dice yo confío en ti es mentira no es que Batman confía en él o sea porque Batman no confía ni en él él le hace creer y con eso le eleva la autoestima es de que wey si Batman confía en mí no significa que estoy haciendo el trabajo bien lo importante es que no nada más fue en el run de Dreamlander fue en Justice League fue en donde apareciera Cal Rainer Cal Rainer en ese momento hizo el upgrade cosa que Hal Jordan nunca pudo ser hasta Rebirth en Rebirth en su momento realmente si funciona el título como tal si funciona Rebirth para Hal Jordan estamos hablando del Rebirth no del Rebirth de la mini de la miniserie de los números que curiosamente yo creo que nosotros terminamos porque ya se nos está acabando el tiempo y tenemos que grabar un programa curiosamente eso también es de los pocos momentos en los cuales y fue escrito por Jones te entiende que es un equipo con personalidades diferentes y los poderes deben de reflejarte a las personalidades y eso lo hace el Redneck de Van Cybert lo hace impresionante entonces por eso a mí no es que si te vas a cuestión de cuál es el Greenlander generacionalmente hablando con el que deberías identificarte entonces yo me tocaría a Hal Jordan sin embargo honestamente por toda la evolución como persona me tocó ver la evolución de los dos es que no creo que te haya tocado desde el principio de Hal Jordan pues tenía batichos no issues sigues teniendo no sé si de espalda pero bueno si me tocó ver cómo no evolucionó Hal Jordan porque era la fórmula perfecta es el Der Der Deville no por el personaje sino por el término es el Superman de cierta manera si es un Superman ya está encado en Fearless exactamente la diferencia es I'm fucking fearless is I can overcome que curiosamente es de lo que mencionamos cuando nos hablan de personajes femeninos perdón que retoque ese tema como la Capitana Marvel en la cual si te hago un personaje demasiado perfecto no tienes para dónde ir lo que es más interesante lo más interesante es el desarrollo con Superman no hay mucho para dónde ir obviamente no hay malos personajes hay malos manejos exacto ese es el problema por eso yo considero no es que diga yo que Hal Jordan es una basura de personajes sino simplemente me parece un personaje mejor escrito más redondeado en cuestiones de personalidad con una generación de balance y aparte el wey se refina a Donna Troy se echa jade wey pero o sea el wey no andaba perdido y hasta Wonder Woman le echa dos o tres de repente Wonder Woman pero mira aquí el chiste es que es lo más padre verlo como Kors o como verlo como un solo héroe como héroe solo eso es la importancia de Kyle Kyle era yo solo y curiosamente las series y todo esto parece que va más hacia el concepto de policíaco según yo son pocas según yo son pocas las series que en realidad se enfocan si ha habido series que van a la par entre que es el manejo policíaco y es el personaje nunca ha habido que el título principal sea únicamente de la corporación no siempre han estado a la par y ya nada más ahora si para cerrar porque ya se nos está acabando el tiempo y la pila y el espacio estamos en 4K yo creo que va yo creo que sería y a nivel producción recordemos que en televisión las series más fáciles de producir son las de hospitales las de abogados y las de policía yo creo que va por eso yo creo que también va por los policías que va por eso